Estamos aquí chicos en el Valle Real Madrid El otro día os subí el vídeo de Juve Madrid con esta gente Y me lo ha chapado la UEFA porque puse imágenes del partido Así que hoy, reacciones y ya Reacciones y ya Porque nos eliminan el vídeo chavales ¿Resultado Cacho? 1-3 1-2 2-1 para el Valle 2-1 para el Valle El otro día le puse esta camiseta y ganamos Cacho se ha traído otra Y yo la misma La agafada es real Vamos a por el partido Le queda un año con trazo y si no ¡Uy! ¡No! ¡Chicos que no hay! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Aaah! ¡Qué pena! ¡No me lo ha tapado bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Pase de Cristiano atrás! ¡Cócalo! ¡Ibarca gol! 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 ¡Oh! ¡Ibarca gol! ¡Aquí! ¡Eh, hola! ¿Quieres hacer un pedido? De la comida, a ver Un rollito Una de arroz de la delicia Una de tallanina con ternera Va con el teto de Lucas Pásquez Que no remata ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué mis... ¡Eso he visto! ¡Pero qué pasa ahí, tío! ¡Ese gol no te lo puedes meter en la vida, tío! ¡Qué ha hecho peir! ¡Y James lo está celebrando, James! ¿Qué haces? ¡No celebres! ¡Cómo lo vas celebrando! ¡Tío, qué haces Kimi, hombre! ¡Si no tiene ritmo! ¡Pero si era un centro! Bueno, un centro no, ha tirado ¡Yo me lo he llevado para Andio! Vale, ya creo que se ha pasado también ¡Mira, Keylor! ¡El Keylor yo creo que... No, yo creo que no tiene culpa, la verdad, pero... ¡Vamos a ver la jugada, eh! Sale de puerta Ahí sale Kimi corriendo solo Ahora... ¡Venga, hasta luego! Mira, por aquí, por mi casa ¡Ahí va! ¡Tranquilo! ¡Ahí va, termina! ¡Venga aquí la mente! ¡Pero bueno! ¡Mirá a Marcelo! ¡Mirá a Marcelo, ¿dónde va? ¡Preocupado! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Tío, se ha metido por su palo! ¡Asistencia de James! ¡Está mirando a ver aquí en centro! A ver, lo voy a sentar Pues no sé si se va a ir al centro, eh ¡Ay, Keylor, casi la parada! No, pero, tío, no puede estar pendiente Tienes que... Yo creo que ha centrado y se le ha ido al pie Y se ha ido para adentro, la batería, eh Yo no me quería hacer eso ¡Marcelo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Se me muere la cámara antes del descanso Porque estaba súper calentada ¡Súper calentada! ¡Marcelo, ahora qué! ¡Hala qué! ¡Hala qué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué asco, chicos! ¡Ay, Keylor! ¡Coge la! ¡La paró Keylor! ¡La paró Keylor! ¡La paró Keylor! ¡Cabezazo de la bandos! ¡Tiro de la bandos que al medio! ¡Sí! ¡Ah, estaba solísimo, eh! ¡A todo el medio, a todo el medio! ¡Sí, sí! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Que acaba ya esto, por Dios! ¡Chicos! ¡Ay, para tirar James! Es que James... ¿A qué tira directo, te imaginas? ¡Es tonto, tío! ¡Chavales, tonto, eh! ¡Es que... ¡Gafé, es que...! ¡Madre mía! ¡Es espectacular! ¡Madre mía! ¡La flor es increíble! ¡La salvada! ¡Todo hay que decirlo que la flor es increíble! ¡El mulen ese es que es pesadísimo, eh! ¡Sí, sí! ¡Qué pasa! ¡Decaso! ¡Vamooos! 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 ¡No, no, sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué sueltao! ¡No, no, firmado! ¡Firmado, vamos! ¡Firmado, vamos! ¡Firmamos! ¡Es que esto es increíble! ¡No, hombre, es que firmado, ya no se sabe! ¡Tiene que mejorar la segunda parte de este equipo, eh! ¡Va a sacar Asensio por Casemiro en la segunda parte! ¡El Bayern está como ahí, jugándose ahí en plan, cómo decirlo, tío! ¡Que el Bayern! ¡Directa, sí! ¡Directa, sí! ¡Pum, pum, pum! ¡Directa, sí! ¡Jejeje! ¡Madre mía, cómo os cuido al descanso! ¡Cómo os cuido! ¡Cómo os cuido, Dide! ¡Me haces el vino en el plato! ¡Joder! ¡Yo estoy grabando, tío! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos preparando la mesa para... ...para quejarnos... ¡No, no, no! Para los yogos, para los yogos. Mira a ver si lo vas a tirar. ¡Para! Mira a ver si lo vas a tirar... ¡Bien! Bien. Son una mierda, te hees, tuve. ¡Ri, ri, ri, ri! ¡Oye! ¡Pobre una otra! ¡Pesa, pesa, pesa! Pesa, 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 pese! ¡Pobre una otra! ¡Qué buena! ¡Pom, Asensio! ¡Carrarrarr! ¡Can! ¡Carrarr! ¡Nooooooool! ¡Qué puerto! ¡Bom, amor! ¡Se ha robado! ¡Se ha robado! ¡Por favor, Asensio! ¡Mira! ¡Por qué no? ¡Está tranquilo! ¡Para pesa! ¡Es el puto amo! ¡Por favor! ¡Es el puto amo! ¡Que os dije! ¡1, 2, tío! ¡Que diga que salí de este chaval! ¡Que te fira de mi cara! ¡Ay, por favor! ¡Que además con tranquilidad, moviendo la mesa! ¡Hemos seguido un poquito a todos! ¡Movemos la mesa! ¡Hay una fina! 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 ¡Se nascaba! ¡Se nascaba! ¡Que bueno es, tío! ¡Puta sensión! ¡A ver! ¡Va! ¡Va! ¡Madre mía, Marco! ¡Vamos! ¡Espetacular! 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 ¡Que viste a la bandeja aquí! ¡Que yo la he expositado! ¡Se viene el gol! ¡Se viene el gol! ¡Ay, la piña! ¡La piña, bonito! ¡Lo cobrás! ¡Veis que estaba así! ¡Y tirando la flor ahí! Sí, la verdad es que sí ¡Qué pesado, eh! ¡Siempre haciendo la rima! ¡Ay, chicos! ¡Yes! ¡Los dicen al carro! ¡Ahí está! ¡El tercero en mi equipo! ¿Te subes al carro otra vez o lo celebres? Que vergüenza, que vergüenza Que vergüenza Hasta el último día en Madrid yo lo apoyaré No, estás en el carro muy abajo Estás abajo del carro Horro, Horro, vamos Uy, que bien, y si controlada incluso, y si chutada incluso, que golazo metido chaval, le ha quitado mano Yo creo que ha sido mano eh Eso es que ha sido mano Que golazo ha metido Cristiano y no se ha quejado tanto eh A ver Si, eso es que sigue Yo creo que se le ha acomodado la mano A ver Se hace asi tu y la va con el Si pero el charro ha quedado así Uy, que vuelta, ahora te lo vamos aquí para Karim Uy, uy, uy Karim, Karim Oooo Karim lo hiciste genial Era demasiado bonito Lo hiciste genial Karim Lo hiciste bien Con palabras mayores Era demasiado bonito para Karim Hostia hubiera sido tan injusto y tan bonito A ver Uy Uff La tira afuera No ha rebotado No, no, que ya se acabo Si, eso es que Hilo ganó el tiempo Eh Ehh 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 Joder Que Hilo le saqué Ah, me ha sacado Ehh 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 Vaya flor que tienes, Jalo Vaya flor que tienes Vámonos Gracias Que dije uno o dos tío Y ha saltado bien al campo porque no nos estaba enfocando Mira, está corriendo a los de seguridad de red de avión Si, de verdad Si Espectacular partido chicos ¿Os ha gustado? Si Bueno chicos, ¿Quién ha ganado la porra? Vale, 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 vale Vale, que ahora tienes que elegir Puedes elegir entre este fantástico manjar Y llevártelo en un tapé o La caja ¿Yo cómo dice la llamada? A la caja a mí quien lo toca ¿Cómo dice la llamada? No, Aleje Llega No, la caja ¡Cajero! Si ¡Poder de la humana! Jajajaja Hasta otra chicos. Dejar like, suscribiros si no estáis Y nos vemos en más reacciones Bueno, mañana los tots En más flores Jajajaja Qué bueno un poquito Más flores de vida ¡Gracias!